Muy buenas noches, bienvenidos a la información del deporte. Con un total de 16 jugadores en donde sobresale Alfredo Padilla, César Fawcett, Sergio Tálvaro, entre otros, Junior Bajón, rumbo a Cartagena. Cheche le sigue el ritmo al clásico. Mejor aguantar que empujar bobo, porque estoy en la costa y quiero saber los dichos de acá. Pero en esta ocasión prefirió no revelar la nómina titular. Ya está totalmente definido, mañana lo voy a conocer. Y en ese plan de rotación retornan a la nómina titular para el partido ante el Real Cartagena, César Fawcett y Sergio Tálvaro. Contento nuevamente por tener la oportunidad, por poder aportarle un granito de arena al equipo. El resto muy probablemente será el equipo que derrotó a la América. Y como dice el refranero popular, la tradición se impone. Para muchos está muy claro que el clásico costeño que se respete, siempre habrá pierna fuerte. El clásico tiene un sabor muy especial. Tenemos la importancia del partido. Hay que vivirlo como un clásico, sentirlo como un clásico. También es clásico de precauciones. Es el partido de las dobles canilleras, de los ibuprofenos, están pendientes. Sí, del complejo B, de la veolleta, el hidraplus, de todo. Los primíparos en esta confrontación buscarán marcar la diferencia. Siempre que van a jugar con Junior siempre se van a jugar una final, ya lo sabemos. Y este viernes, en el Coliseo Elías Chewin de Barranquilla, el príncipe Alex Terán vuelve al ruedo en los ensogados nacionales. En su tercera pelea como profesional, Alex Terán tendrá al frente a un experimentado Oney Valdés. Yo creo que si no está bien preparado eso, la pelea se va a acabar antes de los seis saltos. Y bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que se acabe en el primero. Si bien es una sentencia para su rival, también lo es el hecho de que puede ser un riesgo en el arranque de su carrera. Que si uno se mete al perro, uno tiene que saber la verdad. Y bueno, estas oportunidades solamente llegan una sola vez en la vida. El príncipe Terán comienza a labrar su camino rumbo al trono, un camino lleno de muchos obstáculos. Y para terminar, Ossi Guillén no va más con los medias blancas de Chicago. Lo esperan los Marlins de la Florida. Vamos a Cartagena inmediatamente con Karine Vergara. Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a las buenas noticias del entretenimiento hoy desde la hermosa Cartagena. Y precisamente iniciamos hablándoles de Itzel Moda hoy en su segundo día. En contados minutos se llevará a cabo los premios In Fashion, pero veamos lo que ocurrió durante el día. Con grandes exponentes como Lula Rodríguez de Brasil, Carol García, el colombiano radicado en Suiza, Diego Rodríguez. Se inició con éxito el cuarto congreso de moda más importante de Latinoamérica, Itzel Moda. Estudiantes, diseñadores, investigadores, empresarios nacionales e internacionales y hasta exreina de belleza siguen llegando a la ciudad heroica para disfrutar de las tendencias, los negocios y el buen estilo. Eso es un buen corte, eso es diseño, eso son las piezas adecuadas, entonces maravilloso, muy bonito. Definitivamente si hay algo que nunca pasa de moda son los jeans. Aquí están las últimas tendencias. Una de las prendas de ropa que son indispensables en el clóset de una mujer es el jean. Las diferentes tendencias varían de acuerdo a los años, temporada y a la creatividad de los diferentes diseñadores. El nuevo bota campana es una nueva tendencia de jean retro que llega con fuerza y se puede encontrar en importantes almacenes de la ciudad. Seguimos con más información del entretenimiento aquí en las noticias desde la hermosa Cartagena. Alegre, espontánea y muy carismática así llegó la reina del carnaval de Barranquilla 2012, Andrea Jaramillo a las noticias para dar a conocer a todas las barranquilleras que ya se encuentran abiertas las inscripciones del concurso Reina de Reina 2012. Tienen que ser niñas barranquilleras que vivan en el barrio que van a representar, que tengan entre 18 y 23 años, que ya estén graduadas del colegio, solteras, sin hijos, y bueno, que sean líderes, que sean alegres, que sean carismáticas. Las inscripciones estarán abiertas hasta este 28 de octubre. Cultura, folclor, liderazgo y mucha popularidad son puntos importantes para este certamen. Las noticias de las 6 y 30, un compromiso, una verdad. Y no te pierdas por esos días el estreno de la película Amigos con Beneficio. Dirigida por Will Tom, protagonizada por Jussie Timber, como Dylan, y Milan Canals, como Jamie, a las carteleras de cine de nuestro país, llega una historia comedia romántica, Amigos con Beneficio. Y es que Jamie, una reclutadora ejecutiva que vive en Nueva York, aplica su considerable habilidad como casantalentos en Dylan, un importante atractivo director de arte ubicado en Los Ángeles, para que asuma un trabajo de su sueño en la Gran Manzana. Rápidamente se dan cuenta que son almas gemelas. Los dos han pasado por tantas relaciones fallidas que están listos para renunciar al amor y enfocarse solo en la diversión. Es entonces cuando inicia un experimento deliciosamente, sexy y definitivamente para adulto. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Recuerden que la cita es como siempre mañana. Aquí en el primer informativo de la noche cumpliendo un compromiso con la verdad. Me despido desde la hermosa Cartagena. Gracias a Karina Vergara por toda la información del entretenimiento. Y hasta aquí las noticias, Marcos. Muy chévere desde Cartagena. Desde Cartagena cubriendo Ixel Moda. La próxima vez que me lleven a mí. Así será. Hasta aquí las noticias. Recuerden que la cita es mañana puntual desde 6 y 37 de la noche. Que descanse. www. LOCAL.COM Gracias.